Que hay amigos de Youtube y bueno en esta ocasión les voy a decir como ponerle miniatura a sus videos Bueno, yo voy a ponerle miniatura a uno de los míos pero Si ustedes ya tienen una imagen pues ya usan esa imagen Yo voy a, ahorita aquí a descargarme una del Google Ya, ya se cual Voy a escribir emu4ios, no para abrir la aplicación Sino para, quiero ver la imagen, o sea lo que es el mando chiquito ese Pero, aquí está, pero más grande Este me gusta, vamos a esperar a que se aclare Vamos a, esto es nuevo, mensaje Guardar imagen Bueno ya tengo la imagen guardada Oh, es para enviarlo por correo O por mensaje de texto, en verdad si lo están usando es de un iPhone Pero bueno, no vamos a usar la aplicación de Youtube, vamos a usar ¿Cómo se dice? El Safari Esto también sirve para lo que es el PC, o sea lo pueden hacer esto mismo desde el PC Y bueno pues vamos a ver el Safari Que en el PC sería navegador o internet, ¿verdad? Como ustedes gusten llamarlo No sé si será algo importante, pero bueno Vamos a escribir Yo, y aquí está Youtube Acabo de subir un video sobre ¿Cómo actualizar el emu4ios? Y Los 7 términos y condiciones más extraños y oscuros del internet Esto lo voy a ver ahorita Bueno, entonces Tocamos En donde dice O sea aquí en el Bueno no lo dice, sino en la imagen de su canal Yo voy a tocar en la Voy a tocar en la campana nada más para ver que notificación me tiene Ha comentado tu video Samsung Ok Entonces ahora si, tocamos aquí Le damos en Create Studios Como les Se los Perdón, se los repito que 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 bueno, que es lo mismo Lo mismo que estoy haciendo aquí lo pueden hacer desde su PC Pero bueno, vamos a ir a A Gestor de videos Vamos a esperar que cargue lo que es el Gestor de videos Y ahora vamos a Ver que Que me acuerde la verdad Porque no me acuerdo Como era No, no es cierto Vamos a A tocar en Por ejemplo aquí está el Que yo les decía que voy a subir Vamos a tocar en Editar Vamos a pasar a A lo que es Editar el video O sea lo de que no me acuerdo Era broma Bueno Vamos a Tocar en donde dice Miniatura Personalizada Alto, 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 alto Antes de que cierren el video Vean lo que voy a hacer Porque si hay gente Que les dicen algo Cerran el video Lo hacen Ah no, pues si está bien fácil No, pues si Pero espérense Veanlo completo Vamos a ponerle en Seleccionar existente O bueno Si lo van a tomar una Pues tómenla Pero yo voy a Seleccionar la que voy a descargar Y aquí la de carrete Esta Ok Otra cosa Que por esto Por esto también les decía Que se esperaran La miniatura Se va a tardar Unos 10 15 minutos Yo creo Para que se ponga No se pone de De volado Ok, entonces Como sabemos que la miniatura Ya está Bueno, porque aquí Si medio se ve Que aquí está un Rodeado por algo gris Que bueno Si selecciona el de arriba Os dice establecer como miniatura Tocamos Y ven que lo gris se pasó Vamos a tocar el de abajo Vamos a darle a establecer como miniatura Y aquí lo tenemos Igual Si esa imagen ya nos convenció Tocamos otra vez Sobre la imagen Y Perdón Tocamos otra vez Sobre la imagen Y nos aparece Cambiar imagen Y bueno Vamos a darle en Esperen Aquí está Ahí está Ahora sí Ya la tenemos seleccionada Y bueno Vamos a darle en Guardar cambios Va a cargar Va a cargar Voy a darle Voy a refrescar la página Y aquí está Como pueden ver Como yo ya tengo seleccionado esto con miniatura En donde dice guardar cambios Ya no está de azul ¿Por qué no está de azul? Porque yo no he movido nada Entonces ahora lo que vamos a hacer Va a ser Voy a tocar en YouTube Simplemente por Porque me recargue la página de YouTube Y ahora volvemos a tocar en el monito del Android Volvemos a tocar en Crea 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 Creator Voy a voy O sea dice Creator Studios Este en inglés Quiero decir Estudio 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 del creador Gestor de videos Y bueno Como van a ver ahorita Bueno en esta ocasión No sé por qué Pero en fin Hemos tenido muchísima suerte Y nos ha aparecido aquí Bueno las letras La verdad es que casi no se pueden ver Pero en fin Que ya aquí puse M4 Que con el puro Mando este No sé de qué consola Del Xbox Quizá No No es del Xbox No sé Bueno En fin Que aquí lo tenemos Bueno si A veces Bueno yo Yo no me acuerdo En qué video fue No le pongo miniatura A los videos Simplemente por Por No por flojera Sino porque no No se me ocurre una miniatura O sea si obviamente La miniatura Es de lo que trata el video Pero en fin Que aquí por ejemplo Está el de llamadas No sé qué Aquí yo puse Esta florecita Porque la aplicación Es de esa flor Verde con rojo Y bueno Creo que esto ha sido todo Bueno no creo Esto ha sido todo Pero bueno Ya finalmente Quisiera Decirles dos cosas Una La primera Que tengo 60 videos Chido por mi Y bueno Y que tengo 36 Suscriptores ahora Los cuales les agradezco Muchísimo por estar Suscritos a mi canal Y bueno Pues espero que les siga Gustando el Contenido El material que subo Verdad Y bueno Pues Gracias de nuevo Así es que ahora sí Hasta el próximo video Chao Otra cosa es que Si quieren que haga un video Sobre algo en específico También me pueden decir Por ejemplo Un hack para un juego La verdad es que Los hacks para juegos Lo que yo más sé Sobre hacks Es en Android Ay no hombre no Soy muy bueno Obviamente que lo que Lo que hago No es a Estar configurando programas Lo que yo uso Es usar programas Que ya existen Y ya con eso Pues los Les agrego El hack Les agrego Cosas infinitas O cosas así Pero bueno Como ya les dije Me pueden decir Si quieren Algún video Sobre algo en específico Y bueno Hasta el próximo video Chao Lo que yo uso